Amigo, vamos a abrirle patadero de corazón, musicita nacional, vamos Y donde están los prioses a propósito de los prioses, de la Virgen del Carmen también Arriba esa mano, arriba esa mano, eso ¡Enviva! Con el preso de Miranda vamos a bailar un show bien largo, nada más y nos vamos ¡Gracias mi gente bonita! ¡Sí señor! Fórmula Z 5, ¿cuál es verdad que va a musicar? ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! El baño no puede llegar a tu estar, con su buchero un parampito El baño no puede llegar a tu estar, con su buchero un parampito El chubadito es de cantar, el chubadito es de bailar El chubadito es de cantar, al baño no puede pasar ¡Eso sí! Mi pana René, vamos gozando ¡Santo se me goza, no se cual, este es el ritmo de baño! ¡Santo se me goza, no se cual, este es el ritmo de baño! El chubadito es de cantar, el chubadito es de bailar El chubadito es de cantar, al baño no puede pasar ¡Santo se me goza, no se cual, este es el ritmo de baño! El chubadito es más sabroso ¿Si o no, muchachos? ¡Ay, ay, ay! ¡Gosó bonitos! Vamos a salir los gentes más a ver De pronto los que quieren, premios, ¿dónde están? Vamos a premiar eso los más a ver ¡A la gente más a ver! ¡Vamos a los más a ver! El maño como llegando es tanto, solo quiero para ver El chumadito es de cantar, el chumadito es de bailar El chumadito es de cantar, el maño como de empatar La marido, eso Santos del bebo, Santos aflando, este ritmo de mañana Santos del bebo, Santos aflando, este ritmo de mañana El chubadito es de cantar, el chubadito es del país El chubadito es de cantar, al mayor tubo de mi humanidad Sube, sube, sube esa herida, bonito ¿Dónde están los que quieren bailar en Moscá hoy, noche? ¡Arriba esa mano, arriba esa mano! Para tu marido, cuchara de llano Para tu marido, cuchara de planta Para tu querido, cuchara de planta Para tu querido Para tu marido, para tu marido Para tu querido, para tu querido Para tu querido, para tu querido Para el segundo y el tercer hermano ¡Eso!